Tengo una nariz grande y recta. La cirugía no me convence, de modo que me gustaría saber... ¿Que le hicieron cirugía y no le convence? No, parece que no le tiene fe a la cirugía, eh. Dice, me gustaría saber si con el maquillaje puedo disimular el problema. ¿Para usted lo va a disimular? Mirá, es disimular lo que se dice disimular. Que si uno habla de otra cosa, no se puede, no se puede. ¿No es el peperucho? No. Es que hay veces que el disimulo no hace sino poner de manifiesto, ¿me entiendes? Claro, claro. Es preferible nombrar a las cosas. Es cierto. Si usted, por ejemplo, viene acá un día con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, eh, y este, la camisa fuera del pantalón, y no dice nada, y es peor. Es peor, ¿no? Es preferible que usted diga, ah, tiene que decir algo. Entonces, el secreto del maquillaje radica exactamente en la teoría del dibujo, dice el tipo este. ¿La teoría del dibujo cuál era? Sí. Luz donde hay que resaltar y sombra en las partes que deseamos disimular. Pero mire que voy a tener que hacer sombra. Sí, voy a tener sombra, es preciso un embú acá. Por lo tanto, para que la nariz parezca menos larga, debes aplicar base más oscura en la punta y en las aletas. ¿Qué tiene aletas? Sí, tiene unas aletas como de Cádiz, ¿no? Sí, sí. Si además de larga es ancha... ¿Tiene turbina también, no? Sí, usted lo sabe. Si además de larga es ancha, sí, utiliza la estrategia anterior. El mismo consejo este. Sí, el mismo consejo. Pero además difunde el oscuro en los laterales de las aletas para arriba. Ah, por los agujeros, ¿vio? Sí, respetando. Sí, siempre respetando. El lateral hacia arriba siempre, ¿vio cómo dice él? Respetando solo la parte central para colocar un fondo claro. ¿Y por qué no le pone acá unos filetes o algo? Sí. Ah, una foto. Anteojos, por favor. Después para eliminar el brillo. ¿Qué? ¿La tiene brillosa además? Qué barbaridad. Sí, qué cosa. Una capa de polvo volátil. ¡Epa! Recuerde maquillar bastante los ojos y la boca. Sí. Para que la atención se fije en estas dos partes. En los ojos y la boca. ¿Qué se van a fijar, no? Y la nariz pase a segundo plano. ¿Qué va a pasar a segundo plano? El primer plano es impresionante. Estoy haciendo dieta, pero me pongo nerviosa. ¿Qué hace? ¿Come la suena y qué? Por ejemplo, tengo el pelo liviano y escaso. Tengo 13 años y soy gorda. Tengo unas horribles ojeras. Tengo las pestañas muy cortas y pocas. Dos. Una en cada ojo. Una por ojo tiene. Sí. Tengo un pelo en cada ojo, chiquito, cortito. ¿Ah, sí? Sí. Y todas las pestañas que tengo son esas. ¿Y no le preguntan, no? Me parece un limpia palabrilla. Sí. Sí, me dicen, qué hermosa es su pestaña. Usan bien el singular. ¿Qué método me aconsejas para tenerlas más tupidas y largas? Sin tener que utilizar rímel ni pestañas postillas. Bueno, ¿qué querés? ¿Anda a verlo al mago Merlín? Sí. No te puede sacar el aceite de las piedras. No te puede sacar el aceite de las piedras.